La nube está parado en el sur, quizás el problema si yo te voy a estar bien y no lo estoy Solo quiero poner fin, porque no soy alguien feliz, quiero morir y es así Soy alguien con casi nada de autoestima que se hace la cabeza por cualquier tontería Constantemente sufro recaída, porque soy una persona autodestructiva Vivo rodeado de gente y sigo estando solo y la pelea con el espejo tiene la culpa de todo Soy la ciudad y al mismo tiempo soy el topo, apenas sé el cuándo, no me preguntes el cómo Ya en el colegio no siento mi propio push, y bueno tratá de aguantar vos a 30 pilotos en un mismo curso Confié en alguien que juró no alejarse que ellos, confié en alguien que ellos El aliento no se me escapa, lo estoy desperdiciando y como nunca digo nada en silencio me estoy ahogando Todos esos sentimientos que pude sacar hablando Y escribí esta canción mientras me estaba masturbando Aunque quedas tú esta palabra, soy quizás el problema Soy yo único, estaré lindo, no lo estoy Solo quiero poner fin, porque no soy alguien feliz, quiero morir y es así Tengo una ansiedad, depresión y mi polaridad, me puedo acostumbrar Odio mi cuerpo, odio mi cara, odio el momento, odio mi alma, odio mis manos, odio mis dientes, odio mis brazos, odio mi vida Odio el pasado y odio el futuro, odio mi estado, te odio, te odio, lo juro Odio mis viernes, odio el presente, odio los complejos y odio a la gente No, la gente, no, no, te juro que hoy estoy soportable por el nuevo nuevo a nadie más No quiero ver a nadie más, en serio, ya no te lo voy a ver la cara de nadie Dios, no, no acabé Las nubes taparon el sol, quizás el problema se yo Que estaré, ni no lo estoy Solo quiero ponerlo aquí Porque no soy alguien feliz No, señor Morir es así Es así, es así Vengo a aceptar No soy mi niña, no, no, no te puedo acostumbrar No soy mi niña, no, 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 no ¡Gracias!